que tal a todos amigos de youtube les les doy la bienvenida a un nuevo tutorial de la serie de photoshop para fotógrafos estamos en nuestro capítulo 11 de ajustes avanzados con enmascaramiento vamos a ver nuestro tutorial número 52 que se refiere a mejorar una imagen con máscaras personalizadas tenemos en pantalla esta fotografía y esta fotografía la vamos a dejar así fíjense ustedes como ya cambiamos tenemos blanco y negro y la persona es la que está a color y también se encuentra con brillo y con contraste vean ustedes aquí está y así la dejamos esto es lo que vamos a hacer ahora por lo tanto estos ajustes los voy a tirar a la basura para que empecemos desde cero lo primero que tenemos que hacer acá es seleccionar a la persona para que la persona solamente se encuentre en blanco y negro para lograr esto tenemos que ir a nuestra herramienta de selección vamos a nuestra herramienta de selección que es esta de herramienta de selección rápida y vamos a seleccionar a la persona lo más rápido que podamos para no tardar en lo que es este tutorial ahí vamos seleccionando fíjense perfectamente a la persona ahí tenemos seleccionada a la persona vamos a acercarnos para ver si está bien vámonos aquí aquí ya nos pasamos entonces metemos nuevamente y nos acercamos a la fotografía para ver si podemos hacerlo mejor aquí nos falta esta parte esta parte también de aquí adentro entonces vean ustedes como vamos logrando la selección de la persona puede ser la persona puede si ustedes tienen otra fotografía pues puede ser otro tipo de fotografía en este caso yo preferí hacerlo con esta persona aquí voy a que se seleccione aquí adentro también ahí tiene y aquí vamos a quitar esta parte y aquí vamos a acercarnos aquí vamos a alejarnos un poco vamos a agarrar la gorra entonces nos vamos aquí arriba aquí nos pasamos vean ustedes aquí ya está la gorra vamos a seleccionar bien la gorra disculpen ustedes si están oyendo un perrito ladrando a veces no puedo controlar lo que hacen mis vecinos verdad y a veces pues están ladrando sus animalitos y pues por más que yo trate a veces trato de grabar en la noche pero simplemente ni así a veces siguen ladrando entonces este pues tampoco tengo una cabina o algo así a a a contra ruido y pues por eso les pido disculpas ante antemano por esos ruidos que hay vamos a ver aquí vamos a acercarnos un poco y vamos revisando nuestra selección vamos por acá vamos vamos a ver más o menos para que ustedes tengan la idea de lo que queremos hacer ya está seleccionada la persona vamos por acá creo que aquí tenemos que seleccionar un poquito más ahí está y aquí adentro también tenemos que seleccionar un poquito más por el arete y aquí por fuera ahí está muy bien entonces cuando hacemos esto que queremos aplicar un ajuste nos vamos del lado derecho y vamos a aplicar el de tono y saturación le hacemos clic y que haría yo acá pues desaturar verdad pero al desaturar fíjense que se desatura ella porque porque tenemos seleccionada ella como logramos nosotros que ella quede a colores y el fondo quede en blanco y negro recuerden ustedes nos vamos a este icono que está aquí le hacemos clic de máscara y la ponemos en invertir al poner invertir todo se invierte ella queda a color fíjense ustedes y todo lo demás queda en blanco y negro ya hemos logrado nuestro primer objetivo de este proyecto antes de pasar a algo más avanzado quiero que esté claro esto me voy a regresar a ajuste y quiero que vean voy a bajar la luminosidad y vean ustedes como solamente ella se está afectando y todo lo demás queda en blanco y negro y ese fue el objetivo de seleccionarla a ella y quitar todo lo que es la saturación muy bien ahora lo que quiero hacer es poner contraste brillo y contraste para esto nos vamos a nuestro ajuste de curvas hacemos clic y aplicamos las curvas vamos aquí del lado derecho y hacemos esto ya obtuvimos brillo y si voy abajo obtengo contraste fíjense ustedes vamos a ponerlo aquí pero el contraste y el brillo se está aplicando en toda la fotografía y yo lo que quiero es que sólo se aplique en partes específicas de la fotografía para esto nos vamos a este ícono que se encuentra acá de máscaras le hacemos clic y vamos a invertir y al invertir fíjense como del lado derecho esto que está blanco se va a volver negro ponemos invertir ahí tienen ustedes y nosotros ya podemos pintar con el color blanco y las partes específicas que nosotros queremos entonces me voy a acercar y el punto aquí es tomar nuestro pincel fíjense que fabuloso es esto y lo voy a poner la opacidad al 100% para que ustedes vean la diferencia de lo que es pintar al 100% y cuando conviene pintar a menor opacidad y para pintar sobre esto estamos en negro vean ustedes del lado derecho y aquí tenemos blanco es correcto si no lo tienen en blanco apliquen estas flechitas para que cambie y se quede en blanco entonces ya puedo pintar aquí vean ustedes cómo empiezo a lograr que ella se vea más clara con brillo y con contraste fíjense ustedes voy pasando vean cómo voy logrando y vean la máscara aquí y lo estoy haciendo esto al 100% porque ahorita quiero que vean la diferencia de pintar al 100% y a opacidad más baja entonces vamos pintando, vamos pintando, fíjense ustedes cómo vamos logrando vean ustedes cómo vamos logrando brillo y contraste a la persona que no tenía y también voy a poner un poco de brillo aquí y contraste a esta maceta vamos a poner un poco, también da un poco a las hojas, vean ustedes y todo esto lo estamos haciendo al 100% muy bien, fíjense qué bien quedó ahí tiene, ya lo tenemos cómo se encontraba esta fotografía antes del brillo así, lo hemos dejado así, vean cómo le hemos dado luminosidad a la fotografía, podemos seguirla retocando si nosotros queremos muy bien, ahora quiero aplicar otro ajuste el ajuste que quiero aplicar es de brillo sólo de brillo, ya no de contraste entonces nuevamente me voy al ajuste de curvas podría ser otro, pero yo voy a manejar el de curvas y voy a elevar aquí digamos, vean ustedes cómo su piel queda más brillosa todo queda más brilloso pero nosotros necesitamos que sólo sean partes específicas entonces nuevamente nos vamos al ícono de máscara y ponemos invertir y se vuelve otra vez negro aquí quiero que vean la conveniencia de trabajar con opacidad más baja aquí, como podrán ver arriba, la tenemos al 100% si yo pinto con blanco, aquí voy a pintar aquí para que ustedes vean vean que fuerte se ve si yo bajo la opacidad esto es un ejemplo vamos a ponerla al 17% y pinto a un lado vean que tenue se ve y conforme voy pasando se va poniendo más fuerte entonces en este punto es lo conveniente ponerlo bajo para que vayamos nosotros decidiendo dónde poner más fuerte entonces voy a retroceder en el tiempo comando Z, control Z y vamos a poner la opacidad no sé, vamos a ponerla en un 30% voy a señalar la máscara estamos en blanco y entonces vamos a pintar y vamos pintando y vean ustedes del lado izquierdo como tenuemente se va viendo lo que estoy haciendo y vamos a subirle un poquito no mucho, vamos a ponerle no sé 42% y vamos pintando las partes vean como vamos aclarando a ella, a su brazo vean ustedes en este caso nada más estamos poniendo brillo no estamos poniendo contraste y este es otro ajuste que estamos aplicando a nuestra fotografía vean ustedes vamos pasando vean y conforme voy pasando varias veces cada vez se va aclarando más porque mi opacidad está más baja que ponerla al 100% porque si la pusiera yo al 100% sería muy drástico lo que yo hiciera aquí vamos a ponerle también en sus manos en sus brazos y también podría yo pasar a las flores a ponerle aquí un poquito más de brillo a lo que es esto de aquí vamos a irle poniendo y si nosotros quisiéramos ver el cambio vamos a cerrar aquí si nosotros quisiéramos ver el cambio podemos encender o apagar lo que hemos hecho vean ustedes como si se aplica y esto es lo que deben hacer constantemente de ver si estamos aplicando o no estamos aplicando algo entonces y revisar donde estamos aplicando para continuar vamos a poner un poquito más aquí ¿verdad? vamos a poner un poquito más aquí y vean lo que hemos logrado con ajustes de máscaras personalizadas esta fotografía vamos a alejarnos para que ustedes puedan apreciar esta fotografía cuando se las presenté se encontraba así primero lo que buscamos es que solamente ella estuviera en color hicimos esto pero como podrán ver ella se encuentra oscura y sin contraste lo primero que hicimos fue poner brillo y contraste y logramos esto pero sentía yo que le faltaba brillo a ciertas partes específicas de la fotografía y logramos un tercer ajuste que fue este y logramos esta fotografía que fue como se las presenté en un inicio y si quisiéramos podríamos seguir editando con estos ajustes que tenemos como nosotros querramos podríamos seguir señalando agarrando nuestro pincel y seguir trabajando las partes que consideramos en este caso oscuras que para mi son estas y lograr un mejor trabajo fíjense que buen trabajo realizamos y estos puntos pueden aplicarlo en cualquier fotografía y lograr trabajos profesionales y espectaculares si te gustó este tutorial te pediría que me ayudaras a compartirlo para que más personas fotógrafas se beneficien con esta información que es gratuita si no te has suscrito suscríbete ahora hazle click también a la campanita para que te lleguen todos nuestros tutoriales cada semana muchas gracias a todos por su atención y les espero en nuestro siguiente tutorial número 53 de photoshop para fotógrafos y hasta luego